Aún recargando. Mantened las distancias. Es mi imperio. No estoy lista. ¡No sabéis traer el calor de la vida a mi tumba! ¡Acabaremos contigo engendros! ¡Dónde se puede perder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesito más tiempo. ¡Nunca me derrotaré! La locura te derrotó mucho antes que nosotros. ¡Nunca me derrotaré! ¡Nunca me derrotaré! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!